¿Esta la han escuchado? Nunca te olvidaré De Enrique Iglesias Puede pasar tres mil años Puede besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo borrar mi memoria Puedo enrombarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu mirada Como olvidar que reza Para que no te marchara Para que no te marchara Como olvidar tus locuras Como olvidar que volaba Como olvidar tu amor Como olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Pueden besar otros labios Pero nunca te olvidarás Pero nunca te olvidaré Puedes dejarme de tu vida Puedes negar que me querías O pero nunca te olvidaré O sabes que nunca te olvidaré Como olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Puedo olvidar tu sonrisa Puedo olvidar tu mirada Puedo olvidar tu sonrisa Puedo olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Más que a vivir, más que a nada Puede pasar tres mil años Puede besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca, pero nunca te olvidaré Te olvidaré ¡Gracias!